Los 5 mejores productos de Solimo, cuchillas que te sorprenderán. He probado las 12 cuchillas de afeitar para maquinilla de afeitar Gillette Labs, y estoy impresionado con la calidad del afeitado que proporcionan. Son muy suaves y no irritan mi piel sensible, lo que siempre ha sido un problema para mí con otras cuchillas. Además, me encanta que sean compatibles con la Gillette Labs Hitted Razor, lo que hace que el afeitado sea aún más agradable. Las cuchillas también tienen una función exfoliante que ayuda a limpiar y suavizar la piel. En general, estoy muy contento con este producto, y lo recomendaría a cualquier hombre que busque un afeitado suave y cómodo. Recientemente compré la maquinilla de afeitar de 5 hojas de la marca Amazon, Solimo, y debo decir que estoy muy impresionado. La cuchilla es muy precisa y suave, y la cabeza pivotante asegura que llegue a todas las áreas difíciles. Además, recibir 16 recambios es simplemente genial, y me ahorra la molestia de tener que comprar más a menudo. Definitivamente recomendaría a esta maquinilla de afeitar a cualquier hombre que busque una excelente calidad por un precio razonable. Es una gran inversión para cualquier régimen de cuidado personal. Compré los recambios de cuchillas de 5 hojas para mi maquinilla de afeitar de la marca Amazon Solimo, y estoy muy satisfecho con la calidad y el precio. Las cuchillas son muy suaves y precisas, lo que me permite conseguir un afeitado apurado sin irritación en la piel. Además, la cantidad de recambios es perfecta y me ha durado bastante tiempo. Recomiendo este producto a todos los hombres que buscan un buen recambio para su maquinilla de afeitar a un precio accesible. Gracias Amazon por otra excelente opción dentro de la línea Solimo. He utilizado estas cuchillas de doble filo de Solimo de la marca Amazon durante las últimas semanas y estoy muy impresionado. Son muy afiladas y duraderas, lo que significa que no se oxidan ni se desgastan muy rápido. Me gusta que vienen en un paquete de 100 así que no tengo que preocuparme por quedarme sin cuchillas por un tiempo. La calidad de las cuchillas es comparable a las marcas mucho más caras, así que estoy muy contento con mi compra. Altamente recomendado para aquellos que buscan una alternativa económica pero de alta calidad para la afeitado manual. Llevo años buscando una navaja de afeitar tradicional que me asegure un afeitado perfecto, y creo que por fin la he encontrado con la Barber Tools. La cuchilla intercambiable me permite cambiarla rápidamente y siempre tener una afilada a mano. Además, la barra de alumbre me ayuda a evitar irritaciones y cortes, y el paño de pulido me deja la piel suave y lista para el día. La funda de almacenamiento es muy práctica para transportarla en mi neceser de viaje. Sin duda, un producto de calidad para cualquier hombre que se cuide. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.